Carla Giraldo es una de las actrices más recordadas del país por varios de sus papeles, pero sobre todo por su participación en Masterchef Celebrity, uno de los concursos de los que fue ganadora esta polémica, y muchos la señalan de varias peleas que tuvo como concursante, pero recientemente tomó relevancia por ser presentadora de La Casa de los Famosos, un formato exitoso en números, y además de eso tiene mucha conexión con los televidentes, este formato llegó por primera vez a Colombia y de mano de Bits y RCN, Carla habló para una entrevista de la revista Semana y reveló detalles de lo que han sido uno de los retos más grandes de su vida, y fue el afrontar la depresión, además de su cambio físico que ha sido evidente con su participación como presentadora en La Casa de los Famosos, Carla dijo, en un momento de mi vida alcancé a pesar más de 80 kilos, fue después de la pandemia, ahora peso 54 y lograrlo supuso vivir un duro proceso, busqué ayuda profesional, psicológica y física, hice la dieta del amor propio, que es la mejor de todas, no es pensar en el que dirán, sino en el que quieres tú como persona. Además señaló que su cambio físico también se vio reflejado en sus emociones, esta dijo, lloraba y lloraba y no sabía qué hacer, entré en depresión, un día tomé la decisión de ser feliz y mejor pensar en mí, hoy en día cuido mucho mis pensamientos, sé a quién dejo entrar a mi vida, y entreno una hora diaria todos los días porque me hice muy consciente de mi alimentación. Carla Giraldo, actriz y ganadora de Masterchef, es una de las presentadoras del formato, y muchos han notado errores que tiene a la hora de dirigir el programa, tanto así que han pedido que uno de los participantes que están dentro de la casa sea quien la reemplace como presentadora. A lo anterior, en sus redes sociales, Carla ha asumido la postura de ignorar las críticas, pero en ocasiones manda indirectas que dejan ver que no quiere dejarse afectar por los comentarios y que su trabajo como presentadora es una labor que abraza y lo hace con mucho cariño. En su publicación, la actriz indicó, ¿Cómo van con la envidia? Yo me río y sigo posando ante la cámara con una gran sonrisa. Pese a las críticas, Carla sigue recibiendo el apoyo de varios televidentes que han disfrutado de la nueva faceta de la mujer de 37 años, pero muchos otros le respondieron al comentario indicando que tiene un delirio de persecución. Y yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.